Olé, 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 le gritaban al toro, a un llamaco sin miedo, que al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro. Los amigos de la Internacional y Auténtica Sonora Santanera. Nuestros amigos de la Internacional y Auténtica Sonora Santanera, queremos comentarles que el día de hoy estamos transmitiendo desde eventos sociales KD, que las próximas quinceañeras que quieran participar el 19 de agosto, Expo 15 años aquí en eventos sociales KD, desde las 3 de la tarde, comunícate ahora en eventos sociales KD. Los amigos de la Internacional Sonora Santanera, que hace un par de horas llegaron a Mérida y están con nosotros después de cuántos años, señor Gil? Ya son varios años, para no decir cuántos exactamente, porque la memoria ya nos empieza a fallar, pero pues sentimos como si no hubiera sido tanto tiempo, porque ahorita que llegamos, como ya lo dijiste hace ratito, pues nos damos cuenta de lo precioso que es este Estado de la República y además de su gente, y que pues quieren la música de la Sonora Santanera, por eso es que no se les olvide, hoy, hoy, esta noche, Son Cahuich, por favor, no se les olvide. El amigo de Don Gil los va a comentar, el secreto para aguantar tanto, como dijimos hace ratito, hace un par de horas llegaron a Mérida, los viajes, los años que andan, bueno, me imagino que han de tener muchísimas presentaciones, ¿cuál es el secreto, la magia para tener tanto aguantar y llegar? Porque ellos llegaron, pero muy emotivos, muy emocionados. Claro que sí, pues desde luego que está marcada, desde que inició este grupo de la Sonora Santanera, con los decanos, con los viejos, con Don Carlos Colorado, que en paz descanse, Don Silvestre, Juan Bustos, etcétera, etcétera, dejaron marcada una línea, una disciplina, eso simplemente la estamos siguiendo, estamos siguiendo lo mismo, en la cuestión artística, pues mi señor padre, el de los arreglos, después de Don Carlos Colorado, el estilo de la primera trompeta, la disciplina, y obviamente el cariño, porque queremos mucho este tipo de música, esta música con la que en mi parte yo nací con ella, y me da mucha satisfacción, mucho gusto, estar al lado de mi padre, mis compañeros, tocando lo que hizo el señor Carlos Colorado. Allá de la voz del hijo de Don Gil. El Dardo, el Dardo Junior. Bueno, vamos a pedirles un favorjote, les voy a suplicar a la Internacional Sonora Santanera, ya hay hambre. Sí, bastante. Y acá tenemos a los amigos. Tú nada más di, arrancan y vámonos. Los amigos de Super Pizza, ¡la mejor! Nos envían pizzas para la Internacional Sonora Santanera. Yo creo que les faltó un poquito, pues momento, momento, que a los amigos de las Super Pizzas, que no sean tan joditos, que manden más, porque están muy sabrosas, y aparte de eso, pues miren nada más, ya no hay nada. No se preocupen, acá hay más. Ah, pero me dicen que por allá también, allá atrás está todo lo demás. Amigos de la Internacional Sonora Santanera, ellos ya se van despidiendo de Tropi Bailando, recuerden, nos vemos en todo Estados Unidos, todo Canadá, y en todo el Yucatán. ¿Algo que quiera agregar ustedes? Pues nada más vernos esta noche en Soncahuix, porque hay que aprovechar. ¿Y mañana? No, y mañana vamos a ir aquí en Mérida. ¿Cómo? Local Baratilleros. Así es que hay que aprovechar nuestra corta estancia, y acuérdense que ya no vamos a dejar de venir tanto, porque desde este momento que nos acaban de invitar nuevamente por acá, pues vamos a tratar de quitar todas esas dudas que hay por ahí, porque como ya se dice, por ahí, muy fácil ponerse un nombre como es la Sonora Santanera, por un lado, pero es muy difícil sostenerlo cuando la gente escucha la música, como en el caso de esta agrupación, que por eso se llama la Internacional Auténtica Sonora Santanera. Muchísimas gracias a la Internacional Sonora Santanera, nosotros nos vamos despidiendo. Me gustaría agregar algo y mandar un saludo muy afectuoso al señor Juan Echeverría, el encargado de que los amigos de la auténtica Sonora Santanera estemos nuevamente aquí en Mérida. Un saludo al señor Juan Echeverría. Mercadotecnia, artística. Artística, así es, así es. Estamos saliendo allá. Vámonos con más, con más videos, y los amigos de la Internacional Sonora Santanera se van a descansar un poquito porque en la noche viene el baile en Soncabuish. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho. Echeverría, Echeverría. Y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer.